En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el próximo jueves 1 de diciembre, la jurisdicción sanitaria número 6 inició las actividades para la prevención y detección del síndrome de inmunodeficiencia adquirida bajo el lema Igualdad Ya es un llamado a la acción. Juan Pérez, jefe jurisdiccional, dio a conocer que a escala nacional hay más de 325 mil casos, de los cuales alrededor de 3 mil pacientes corresponden a Coahuila y 444 a la comarca lagunera, donde Torreón mantiene el mayor número de casos bajo tratamiento y control. De forma drástica se redujo la movilidad en las principales vialidades del sector centro y segundo cuadro de Torreón debido al encuentro entre México contra Polonia en el Mundial de Qatar 2022. En vialidades como la avenida Juárez, Calzada Cuauhtémoc, la calle Mariano López Ortiz y los bulevares Revolución e Independencia disminuyó de manera considerable, el aforo de vehículos, incluso había espacios de estacionamiento disponibles sin duda. La actividad de las calles también fue relajada, pues la cantidad de peatones en la vía pública disminuyó considerablemente. En Gómez Palacio, cerca de 800 estudiantes de preparatoria se quedaron sin recibir la beca Benito Juárez, por esta razón, alumnos del CECITED del Ejido Pueblo Nuevo realizaron una manifestación al exterior de las oficinas de la Secretaría del Bienestar de Lerdo. La maestra Reina Quiró señaló que desde hace tres años detectaron que reos del Ceferezo estudiaban en línea con clave del bachillerato, por lo que una vez que el gobierno federal le retiró el apoyo, decidieron interponer los recursos legales, por lo que esperan la atención de las autoridades. La intervención de los gobiernos con sus agendas en los contenidos educativos y la manera en cómo están impactando las dependencias federales de educación en América Latina y Canadá fue parte de la conferencia impartida por el arquitecto Carlos Echeverry, ante directivos y representantes de instituciones educativas privadas de la comarca lagunera. El reconocido conferencista impartió la charla sobre la narrativa de izquierda en América Latina y cómo influye en la educación al reprobar el nuevo sistema educativo consideró lamentable que las agendas de gobiernos impacten en las secretarías de educación de los diferentes países.